Hola amigos, la historia que vamos a ver hoy es una de las más horripilantes y sorprendentes de nuestra nación. Se trata de las torturas que sufrió Manuel Antonio San Clemente, nada menos que siendo presidente titular de la república y cuando tenía 87 años de edad. San Clemente fue elegido en 1898 a los 85 años. Era demasiado viejo cuando la expectativa de vida en los países desarrollados era de 50 a 60 años. Por su edad, el doctor San Clemente tenía tantos achaques que ni siquiera podía vivir en la altura de Bogotá, por lo que se quedó gobernando desde Villeta, en Cundinamarca, que tiene un maravilloso microclima y la constitución le permitía gobernar desde fuera de Bogotá siempre y cuando fuese dentro del departamento de Cundinamarca. Marroquín el vicepresidente tampoco es que fuera ningún pelao. Tenía 71 años. Todo correspondía a un malévolo plan de Miguel Antonio Caro, que como no tuvo el liderazgo para renunciar y volver a aspirar, quería seguir gobernando pero en cuerpo ajeno, lo que sigue siendo una pésima costumbre entre nosotros. Pero San Clemente tuvo que afrontar una oposición durísima de los liberales y del otro sector del conservatismo, que se sentían más cómodos con Marroquín. Seguramente, como dicen hoy, les daba mayores garantías. Entonces comenzaron a fraguar un golpe de Estado liderado en la sombra por José Vicente Concha, Miguel Abadía Méndez y por el propio vicepresidente Marroquín. En 1899 estalló la Guerra de los Mil Días que enfrentó a los liberales con el gobierno. En la nación reinó el caos por la debilidad de San Clemente en medio de la guerra civil más cruenta de nuestra historia. Como las oportunidades las pintan calvas, el 31 de julio de 1900 aprovecharon y ¡tas! Dieron el golpe de Estado, el ministro de Guerra y las Fuerzas Armadas se pusieron enseguida del lado de los golpistas. Y Marroquín asumió el poder ese mismo día, pero como vicepresidente en ejercicio de funciones presidenciales. Pero esto le pareció muy poca cosa a Lorenzo Marroquín, el ambicioso del fin del régimen, que era el verdadero poder detrás del trono, especialmente en materia de contratación. Pues bien, Lorenzo decidió que su papá sería presidente como fuera, para lo que tenía que conseguir la renuncia de San Clemente. Tomada la decisión, llamó a su amigo el general Casabianca, y este, ni corto ni perezoso, involucró al policía más corrupto y cruel que pudo encontrar, al coronel Salomón Correal. Pues Casabianca ordenó a Correal la misión de ablandar al viejo, imagínense. Estaba convencido de que él era el único que era capaz de lograrlo. Esto sonó como música a los oídos del ambicioso del fin. Fue así como Correal terminó como carcelero del presidente San Clemente. Pero el viejo resultó un hueso duro de roer, era más digno de lo que pensaban, y se negó, diciendo que el gobierno de Marroquín era ilegítimo, y que no sería él el que se prestaría para legalizarlo. Pero nada doblegaba a San Clemente. A sus casi 90 años, no se acobardó ni una sola vez. Aguantó estoico los vejámenes, las humillaciones y toda clase de tratos denigrantes. Fue abofeteado. Probaron a matarlo de hambre y hasta de sed. El carcelero estaba dispuesto a todo si el viejo no renunciaba. Llegó al colmo de no dejarlo dormir para que se volviera loco. Pero el que estaba enloqueciendo era Correal, que estaba tan desesperado que un día, en un arranque de rabia, agarró al pobre viejo por las tres lanitas de pelo que le quedaban y lo arrastró por todo el suelo. Lo estrujó hasta que se quedó con casi todo el poquito de pelo que tenía en sus manos. Casabianca insistía con tesón porque sabía que su futuro dependía de conseguir aquella renuncia. Cuando fracasaron, activaron el plan B, que era sacar al presidente de los límites de Cundinamarca. Y así decidieron llevarlo a Buga. Tenían que caminar 400 kilómetros entre agrestes montañas, cargando al presidente en una silla de brazos, imagínense, hermética, de madera por detrás y vidrio en los otros tres costados. Así salió aquel deplorable cortejo hacia Buga, mientras que el presidente apretujado protestaba con las pocas energías que le quedaban. Anduvieron tres días por aquellos caminos hasta que llegaron a Guaduas, pero el viejo estaba tan estropeado que se enfermó, por lo que tuvieron que parar. Lorenzo mandó dos médicos desde Bogotá y estos ordenaron devolverse, cuando tan solo habían andado 33 kilómetros. Mejor dicho, nada. San Clemente se recuperó y como seguía sin renunciar, a Correal se le ocurrió la genial idea de meterlo todo el día en la silla de brazos. Una jaula de vidrio, a pleno sol, para asfixiarlo hasta que renunciara. En Colombia, como vivíamos en la época de la hegemonía oscurantista, nadie se enteró. Tan solo circuló un rumor que nadie se atrevía a repetir, pero fue tan escandaloso este hecho que hasta salió publicado en el Herald de Nueva York, con pelos y señales, pero aquí no pasó nada. La impunidad aún sigue reinando. San Clemente envió varias cartas a través de su hijo, contando lo que pasaba, pero ni siquiera Marco Fidel Suárez hizo algo para evitarlo. Yo tenía un pésimo concepto de San Clemente, Pero después de conocer esta historia, admiro su interesa de carácter, a pesar de haber sido tan mal gobernante. El presidente quedó tan debilitado que murió como consecuencia de aquellas horribles torturas en marzo de 1902. La verdad, yo creo que duró demasiado. A Marroquín le tocó gobernar hasta el último día como vicepresidente en ejercicio de funciones presidenciales. Bueno amigos, hasta aquí esta historia tan escabrosa. Cuéntanos qué te ha parecido abajo en los comentarios. ¿Por qué crees que Marroquín no aprovechó la muerte de San Clemente para ser presidente titular? Si te gustó el video, dale like y haz clic en la campanita. Te dejo dos videos. Uno sobre el asesinato de José Asunción Silva y otro sobre una célebre fuga de amantes. ¡Ah! Y suscríbete en La Bolita del Centro. ¡Hasta pronto!